Moción de censura contra Mindeporte se mantiene pese a su renuncia. Astrid Rodríguez deberá responder políticamente por lo sucedido con los Juegos Panamericanos. En el Congreso de la República celebraron que la ministra del Deporte Astrid Rodríguez haya renunciado a su cargo luego de la enorme polémica que se generó por cuenta de la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos en la ciudad de Barranquilla. Aunque la funcionaria dio un paso al costado un día antes del inicio de las sesiones ordinarias, los senadores anunciaron que mantendrían en firme el debate de moción de censura previsto en su contra, por lo haber tirado los recursos que exigía Pan and Sport para la realización de estas justas. El senador David Luna dijo que a la ministra del Deporte la tumbamos 32 senadores de la República que firmamos la moción de censura por la pérdida de los Juegos Panamericanos. Es increíble que haya renunciado 24 horas antes de iniciar las sesiones del Congreso, evadiendo su responsabilidad. Colombia y Barranquilla deben respetar y obviamente en política cada acto tiene su consecuencia. Adelantaremos el debate para que se conozca la verdad. Debemos respetar el deporte. El senador Frensepea dijo que el gobierno nacional aún debe responder por la pérdida de los más de 2 millones de dólares que se giraron a la organización de los Juegos. Blanco favor le hizo a los deportistas del país, al desarrollo y a la generación de empleo en Colombia, de la región Caribe y en particular de Barranquilla. Un duro golpe a la reputación de nuestra nación que nos dejó un ridículo ante 41 países. Colombia fue sometida a la vergüenza en cumplir compromisos económicos y aún nos preguntamos quién responderá por los 2,2 millones de dólares que se giraron a Paralespo, dijo. Los legisladores se basan en la constitución política que establece que la renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido la moción de censura no obstá para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo. Así las cosas, la mesa directiva del Senado tendrá que fijar una fecha para la realización del debate de moción de censura y la misma podrá ser votada en la plenaria días después de haberse llevado a cabo esta discusión. Gracias.